Tengo muchos y muy distintos recuerdos de los Goya, ¿no? Desde esa primera edición en el cine Lope de Vega de la Gran Vía de Madrid a otro año, por ejemplo, que fue en Barcelona y que estaba el príncipe Felipe y era su cumpleaños y todo el patio de butacas de canto cumpleaños feliz o, en fin, la maravillosa gala en la que Alex de la Iglesia era presidente y apareció Almodóvar por sorpresa que a mí me pareció que eso estuvo muy bien también. O sea que la gala para mí siempre ha sido interesante y cuando no la he visto en la sala pues la he visto desde casa y creo que no me habré perdido ninguna, seguramente. La primera edición parecía que era un viaje en ninguna parte, pero ha sido un viaje que desde luego nos ha llevado a muchos lugares, ¿no? A muchísimos lugares internacionales desde esa primera edición hasta ahora. El cine español ha conseguido muchos premios, entre ellos premios Oscar, y desde luego creo que ha sido una industria que ha crecido en prestigio internacional en variedad, ¿no? A mí me parece que es importante también la variedad, las muy distintas películas que se ve que se han premiado a lo largo de 25 años. El cine español acoge desde el género de terror hasta las películas más minoritarias, al drama, a la comedia, y eso es para una industria es lo importante, lo que le da vitalidad. Esta exposición básicamente es un viaje que recorre los últimos 25 años del cine español a partir de las 25 películas ganadoras al Goya Mejor Película, ¿no? Entonces, sobre esa estructura encontramos recreaciones corpóreas de decorados, encontramos maquetas, encontramos, por ejemplo, el forillo de Mujeres a Borde de la Teca de Nervios, encontramos dibujos de vestuario, encontramos trajes, encontramos bocetos de dirección artística, encontramos fotografías, encontramos montajes audiovisuales, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hemos recuperado materiales muy variados y muy curiosos de cada una de estas 25 películas. Creo que realmente es un viaje sobre nosotros mismos, porque el cine no escapa de la sociedad que lo ha producido y por lo tanto es un viaje de cómo éramos, cómo somos y hacia dónde vamos. Y en ese sentido es fundamental, creo que se vean nuestras preocupaciones, las de todos los españoles en esta exposición, en estas películas, y luego además es otra cosa importante, creo que el cine es seguramente la mejor imagen, la mejor campaña publicitaria que proyectamos al exterior. También es un poco la imagen que proyectamos de nosotros mismos fuera. Pues la verdad es que el premio a El Goya los lunes al sol llegó después de algunos meses que la película se había estrenado ya y que había tenido una carrera fantástica desde que salió de San Sebastián premiada con la concha de oro y fue muy bien con el público, fue muy bien recibida. Entonces fue un poco como casi, al menos en España, un remate. Fue como habían pasado cuatro o cinco meses y fue como cerrar un poco toda esa historia que los que ahí hicimos la película. Una historia de mucho amor y cerrar esa historia que habíamos tenido con la película los que la habíamos hecho. Yo en realidad cuando hice la película, lo he dicho siempre, cuando haces las películas no piensas en hacer películas que valgan para ese momento, en películas coyunturales, piensas en que se van a ver dentro de 10, 20, 30 años e intentas que tengan sentido cuando se vean. Entonces la hice con eso en la cabeza, hablando de las personas que están en esa situación, en desempleo y siempre pensé que tendría sentido eso. Tiempo después hubiera menos, hubiera más gente en el paro, como sucede ahora. Entonces lo triste es que al final siga teniendo sentido, 10, 15 años después, pero era fácil imaginar que iba a ser así también. Aunque la situación sea particularmente dramática y difícil, pero yo te digo, haces las películas pensando que te van a trascender, que se van a seguir viendo 50 años después, con lo cual intentas que no hablen de nada coyuntural, sino de lo que le pasa a una persona cuando está en esa situación. Da igual que sea en el año 2000, cuando rodamos 2001, en el año 2011 o en el 2030. Y entonces lo que hemos pretendido con esta exposición a través de la elección de las películas ganadoras de cada uno de los años de los Goya es hacer un homenaje a toda nuestra industria cinematográfica, no solo de los últimos 25 años, sino de toda la vida. Teniendo en cuenta que en unos momentos como estos, la industria cinematográfica es uno de nuestros grandes activos y nuestros directores y nuestros actores son uno de los grandes activos para presentar la marca de España en el exterior. Por lo tanto, yo creo que es una exposición maravillosa porque tiene unas escenografías, es una exposición que nos habla al corazón porque todos hemos visto estas películas en distintos momentos de nuestra vida, con lo cual nos sentimos emocionados de volverlas a ver en esta maravillosa exposición. Y como digo, es una manera de volver a enseñar a todos los españoles la valía de nuestro cine y sobre todo también la gran capacidad que tenemos para darnos a conocer en el exterior con películas y con directores y con actores como los que aparecen en esta exposición. Gracias. 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 Gracias.